Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que sólo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitario. Nos está costando respirar, nuestro mundo paró de girar, ellos no nos cuentan la verdad. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 y destruido mi tierra, que es Cataluña. Por mucho que les pese, los que somos españoles de corazón, aunque hayamos nacido en Barcelona, somos catalanes. Ellos se creen que son mayoría y no lo son. De hecho, muchos de nosotros nos volvemos a nuestra tierra porque la vemos absolutamente destrozada. A mí me da vergüenza ir a Barcelona y ver la Barcelona de Ada Colau llena de gentuza por las calles, llena de inmigrantes, de violencia. O sea, no voy a Barcelona. Bueno, Palma de Mallorca la he notado mucho más oscura, mucho más sucia. Yo vine aquí hace unos cuantos años, pero no había venido con el gobierno de Armengol y con el Ayuntamiento de Izquierdas. Y a mí me da pena ver Palma de Mallorca. Ha perdido el brillo que tenía. Totalmente. Es que solamente, tú piensa una cosa, solamente tienen dinero, invierten dinero en el tema del catalán. Nada más. O sea, todo lo demás no importa. De pilfarrando. Entonces, todo esto viene porque, bueno, tú piensa que Armengol estudió en Cataluña, era de Esquerra Republicana, pero claro, su padre era socialista. Cuando vino a la isla le debió decir, bueno, estos de Esquerra no llegarán lejos, déjete en el Partido Socialista y lo que ha pasado con el Partido Socialista es que se ha catalanizado absolutamente. Entonces, ahora no estamos gobernados por el socialismo, estamos gobernados por la extrema izquierda. Los comunistas, los nacionalistas, que se están frotando las manos y ya están cosiendo las estrellas de David para ponernos en la solapa como castellano hablante. ¿Y dónde está la gente de bien? Que me consta que hay muchísima gente de bien en Baleares, porque tienen tanto miedo a hablar como usted. ¿Usted ha sido víctima de ataques en su negocio? Sí. Nosotros hemos sido víctimas por ser claras, pero bueno, que es igual, que no tenemos miedo. ¿Qué le hicieron? Nos hicieron pintadas en la inmobiliaria. Qué valientes, ¿no? Y las feministas organizaron una manifestación en su defensa, supongo. No, 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 para nada. O sea, en toda la calle hicieron pintadas a negocios que sabes que somos autónomos, que nos cuesta muchísimo sobrevivir, que no tenemos ayudas, que durante todo el estado de alarma hemos estado sin poder trabajar y al gobierno no le importa. O sea, al gobierno Balear lo único que le ha importado es seguir invirtiendo en el catalán y en todos los chiringuitos lingüísticos que tienen montados. No tenemos ningún derecho los castellano hablantes aquí en Baleares. Estamos absolutamente discriminados. Entonces, es que es una injusticia y que tú tengas en un mundo cada vez más global, más competitivo, donde el mercado laboral está absolutamente, ya tienes un problema de paro gravísimo en la juventud, que tú estés creando a siervos y borregos adoctrinados y manipulados, porque luego, espérate, porque esto sí que me lo he apuntado. O sea, son tan cínicos y tan hipócritas, o sea, la hipogresía de la izquierda que digo yo, que sus hijos, o sea, vamos a contar, vamos a explicarle a tu audiencia los ejemplos, o sea, los que más defienden la inversión lingüística en catalán, ¿vale? Yo me voy a centrar en catalán porque también está la vasca. Artur Mas llevó a sus hijos al liceo francés. José Montilla al colegio alemán. Uriol Junqueras al liceo italiano. Pilar Rahola al colegio suizo absolutamente elitista y multimillonario. Vamos, para pagar esto. La ministra Celaá. Señora ministra Celaá, no puede usted ser más cínica e hipócrita. O sea, es de vergüenza. Llevó a sus hijas a un colegio concertado, segregado por sexos y religioso. O sea, sus hijas que tienen unos carrerones y unos puestazos que son más que las nuestras. O sea, ¿esto de qué va? ¿Qué vas a esperar de una señora que no pagaba ni el IBI de su propia vida? No, pero ¿esto de qué va? ¿De que nuestros hijos sean los siervos de estos que hablan cuatro idiomas, que están preparadísimos? Pues mire, no. O sea, nosotros nos negamos. O sea, todos ellos han evitado esta inversión lingüística y luego tenemos que la mitad del gobierno de Sánchez. Hemos hablado de Celaá, Marlaska, Robles, Illa, Carmen Calvo, incluso Iglesias, que hizo el COU en un colegio concertado y el resto en colegios privados. ¿Qué hipocresía es esta? ¿Pero cómo pueden ser tan falsos? O sea, ya no es que nos gobiernen psicópatas, es que son ustedes unos hipócritas. Pues no, nos negamos. Nosotros desde luego, desde Convivencia Balear, creemos que las lenguas son cultura, pero queremos que nuestros hijos también salgan al mundo. O sea, yo tengo a mi hija pequeña, que gracias a Dios, ha estudiado en la concertada, que habla cinco idiomas. No ha tenido ningún problema en estudiar en catalán, pero ha estudiado en español, ha estudiado en inglés. Yo prefiero que a mi hijo le enseñe en alemán e inglés, por supuesto castellano, para que pueda desemplegarse en el mundo un mundo cada vez más competitivo. O sea, ¿el catalán para qué sirve en Alemania o en Francia? ¿Me lo podrían explicar? Para nada. Ojo, yo defiendo también el catalán y que la gente por cultura lo quiera hablar, pero si yo entro en una tienda en Cataluña y saben que soy castellano hablante, ¿para qué me vas a hablar en catalán? Pero Javier en Cataluña. O sea, yo como catalana tengo el derecho y el deber de hablar en catalán, pero mis hijas son mallorquinas. Totalmente. Mis hijas son de aquí y han estudiado en catalán. Pero fíjate, veo poco ese programa basura, el de David Broncano este, en el cual han convertido como joven referente a un chico que le hacen llamar como el pilote, que no sabe hablar castellano, solo sabe hablar mallorquín, solo sabe hablar catalán. Entonces lo pasean por televisión, por Instagram y tal igual, y claro, lo utilizan como ejemplo de la inmersión lingüística en catalán. El chico no sabe hablar español, no se le entiende. Pero es que no sabe hablar español en muchos pueblos de la isla. Es un niño de un pueblo. Y el castellano es totalmente básico. Se lo están cargando. Porque no saben, no estudian. Entonces, o los padres nos ponemos a darles, por nuestra cuenta, clases de castellano y les obligamos a leer libros en castellano, o no lo aprenderán. Fíjate que hay una polémica, el Ayuntamiento de Mallorca, de Palma de Mallorca, ha mandado la carta de los reyes magos a los niños en catalán. Sí, sí, cada vez estamos unidos a... Vox, de hecho, ha hecho una iniciativa en contra. Pero ¿qué te parece que los reyes magos aquí hablan en catalán, pero no en español, no en castellano? Bueno, es que estos generadores de odio y estas comedias nacionalistas y estas chorradas de... que se les ha ido la pinza. Chorradas que nos cuesta una pasta. Que dan miedito. Sí, nos cuesta una pasta, evidentemente. En un momento tan delicado para toda la sociedad española. Entonces, a mí es que ya dan miedito o ya tendrían que estar, no sé, podríamos hacer una recolecta para que les pongan las camisas de fuerza en amarillo, que les usa tanto el amarillo, y empezar a tratarles, porque es que no es absurdo. Claro, en la televisión pública, ¿qué se habla? ¿Qué idioma usan? Aquí, en IB3, que lo ven cuatro gatos, se habla solamente en catalán. Cuatro gatos, pero ha puesto una pasta. Varios millones de euros. Es el IB3. Pero, ¿aquí cuántos minutos de televisión le han dado a usted en la televisión pública para explicar? A mí no. Ninguno. ¿Lo ha solicitado? No, no. O sea, a mí ninguno. Hemos solicitado, hemos hecho, mira, nosotros como Convivencia Balear hemos hecho denuncias de todas las cosas que vemos injustas y que vemos que es un ataque a nuestra lengua, a nuestra comunidad como país, a nuestra bandera y a las lenguas autóctonas que son mallorquín, menorquín, licenco y formenterense. No nos ha contestado nunca nadie. Hemos solicitado audiencia con Francina Armengol. Nada, ni nos ha contestado. Con la delegada del gobierno, con el delegado del gobierno anterior, hemos solicitado, o sea, no hemos tenido la única televisión que nos ha abierto las puertas ha sido la cuatro, que es una televisión privada. Y estado de alarma. Y estado de alarma. Cállate, esto ha liado mediático porque vamos a implantarnos aquí en Baleares porque yo creo que os sentís muy huérfanos aquí porque hacéis iniciativas muy interesantes pero si luego no tiene eco los medios de comunicación no sirve para nada. Es decir, ¿crees que el Balear necesita aquí un medio de comunicación combativo? Porque estamos viendo como medios como El Mundo, que hace unos años fueron muy combativos, están desmantelando las delegaciones porque no pueden soportar el precio de las redacciones. ¿Crees que hace falta medios de comunicación para que despierte el pueblo Balear y haga lo que hicimos nosotros ayer? En directo la ruina de Baleares. La gente estaba llevándose la mano a la cabeza. Pero es que me decían los hosteleros que no ha venido nadie a entrevistarnos. Es que se está vendiendo que Baleares está viviendo un repunte del turismo. Pues no hay nadie en la calle. No interesa. Tú piensas que este desgobierno del pacto de extrema izquierda va con un discurso muy parecido al de Sánchez. O sea, es mentir, manipular, todo va bien, happy flower... Me voy de copas cuando te obligo a quedarte en casa, ¿no? Exacto. Hago lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. ¿Y crees que va a despertar el pueblo Balear? ¿Qué crees que hace falta para que se encienda la mecha? Porque hemos visto que en Canarias hemos despertado al pueblo canario y manifestaciones, pero yo veo Baleares muerta en cuanto a la manifestación de salir a la calle y protestar. Los hosteleros, donde están el sector del ocio nocturno, donde están las patronales, me dicen que los han dejado tirados, porque están fuertemente subvencionadas por el gobierno. Es decir, ¿cuándo alguien va a encender la mecha de que la gente salga a la calle, aunque sean 50 personas? Bueno, salir a la calle y salimos. Lo que pasa es que el pueblo Balear es verdad que es complicado de sacarle. Es muy tranquilo, es una sociedad tranquila y que realmente algún día saldrá pues como salimos con el espíritu de Hermoa, que salió toda España a la calle. Yo creo que en general toda España está dormida, está anestesiada. Yo me estoy leyendo un libro que no tiene, bueno, te voy a hacer publicidad porque sé que seguramente, bueno, sé que la habéis entrevistado, que es el de Cristina Martín Jiménez, de la clave de la pandemia. De esto no se puede hablar mucho en YouTube, desgraciadamente. He pedido incluso para las hijas que me regalen todos los libros de esta mujer para saber todo. O sea, creo que la sociedad está anestesiada. Creo que, claro, que necesitamos medios de comunicación como el tuyo, que ya has visto cómo te tienen vetado en todas partes y voces críticas. Lo que pasa es que los medios de comunicación los ha comprado todos de extrema izquierda y los del nuevo orden mundial. O sea, es así. O sea, realmente estamos tan engañados, tan manipulados, tan desamparados, que los cuatro que somos así como nosotros, somos raros, somos divergentes. La gente nos llama negacionistas, que nos creen, no sé, nos trata como conspiradores. No hay cosas. O sea, te quiero decir, creo que somos muy pocos y que realmente somos unos privilegiados. Porque yo soy de las que piensan muchas veces mis hijas tienen miedo. Y yo les digo, pero no tengáis miedo. O sea, yo no voy a vivir arrodillada. Voy a vivir de pie. Y si no, morir de pie. Y tan tranquila. O sea, yo no voy a dejar de luchar porque mis hijas y mis nietos tengan unos derechos y unas libertades que con este gobierno se han perdido. O sea, jamás hemos tenido menos derechos y menos libertad de la que tenemos ahora. Y nos quieren asustar. Rompen con todos los valores que nosotros hemos inculcado a nuestros hijos. La familia. O sea, esta gente te dice, ¿puedes abortar con 16 años? Porque lo tienen como un método anticonceptivo mientras ellos tienen familias numerosas. Y promueven la cultura de la muerte. Y acaban de aprobar la eutanasia cuando ni siquiera, o sea, totalmente en contra de la vida, sea mediante el aborto, sea mediante la eutanasia, cuando ni siquiera en el Congreso se puede debatir porque no hay un aforo. Bueno, sí, hay aforo cuando tienen que aplaudir al psicópata. Mientras no tienen que aplaudir al psicópata, entonces el aforo es limitado. ¿No han contado con consenso de la oposición, de centros educativos, con los centros de educación especial? O sea, ¿qué te están diciendo? Si tienes un hijo que viene con un problema, una malformación, un problema psíquico, un problema de salud, no tienes ayudas, no vas a tener ayudas. Entonces, es absurdo. O sea, yo entiendo que la sociedad española tiene que despertar. Y que los medios de comunicación van a desaparecer porque ya no compramos prensa escrita. Ya ni siquiera, o sea, yo ya estoy leyendo prensa internacional, siguiendo a personas como vosotros que sabes que por lo menos la información va a ser veraz, que no va a ser manipulada. Y siguiendo a periodistas independientes que se molestan en investigar. Pues así es. No quiero ser una borrega de esta sociedad, que veo la tele y me asusto y me creo todo. Pues ya Convivencia Balear tenéis un altavoz mediático, en estado de alarma, os trasladamos el apoyo. Sabemos que es difícil promover iniciativas que son justas, que defienden el castellano, que defienden a tu país, que van en contra de la invasión pancatalanista que se está escribiendo en Baleares y ver que la calle no te respalda por miedo al señalamiento, a la instigmentalización, pero ya tenéis un medio de comunicación que vamos a estar dando la batalla aquí. La batalla de las ideas, la batalla cultural y la batalla por la libertad, que de eso se trata. Así que muchísimas gracias Manuela y un abrazo de los espectadores de esta alarma. Y un placer y un lujo que hayáis contado conmigo. Gracias. De hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí y día también. ¿Te refieres a Negri? ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!